Conformada por más de 2.000 piezas que muestran el arte más representativo del México antiguo y contemporáneo, se presenta la exposición Artificios, Plata y Diseño 1880-2012 en el Centro Histórico. En entrevista con Otimex, la maestra Ana Elena Malé, curadora de dicha muestra, comentó que para realizar esta exposición se cuenta con alrededor de 170 colecciones públicas y privadas de México y Estados Unidos. La curadora explicó que para presentar Artificios, Plata y Diseño 1880-2012, se realizó una investigación de 1950 a la fecha con el propósito de ver qué ha sucedido con la producción del diseño de la plata a lo largo de todo el siglo XX en México. La segunda parte de la exposición comienza con los resabios de las casas plateras. Dejamos atrás Taxco y las casas plateras como Ortega, la Casa Maciel, Plata Villa, ahora sí que se instalaron aquí en el corredor de Juárez y era la calle de Plateros, que era esta calle de Madero y el corredor de Juárez, que estaban las grandes casas plateras. Y en 1953 se funda TANE, que sigue existiendo hoy en día y que sin duda es la casa platera hoy en día por excelencia, que ha apostado por el diseño, que ha apostado también por la creación artística. Ana Elena Malé recordó que una vez que Taxco, uno de los principales municipios productores de plata en México quedó atrás, toman fuerza las casas plateras. La plata, un metal muy importante que ha sido, bueno, metal, las tres M's, metal, moneda y mercancía, ha sido parte definitiva de nuestra historia y sigue siendo una parte muy importante, sigue siendo un material muy importante para los diseñadores contemporáneos. El también nieto del muralista Diego Rivera, Juan Coronel, curador de la parte histórica que va de 1880 a 1950, comentó que la idea de esta sección consiste en demostrar que había un diseño continuo en la platería desde lo que se podía llamar el modernismo. Frederick Davis, lo que es muy interesante es que tenía su tienda precisamente en este palacio, que estaba en una de las esquinas. Entonces es paradójico que las piezas que se vendieron aquí regresen ahora ya a exhibirse como parte de un museo. Lo que es interesante de Davis es que él propiamente no diseñaba, sino que contrataba a diseñadores. Entre ellos tenemos a otro que se llama Víctor Fosado, que se separa de Frederick Davis y pone su tienda también aquí enfrente. Después Frederick Davis se asocia con el señor Sanborn, que tenía su tienda en la esquina, y hacen esta cuestión de tener una fuente de sodas con una tienda. Precisamente de ahí nace el concepto de todo esto. Y todo esto sucede en esta calle. Y tenemos expresiones de todos ellos dentro de la exhibición. La exposición Artificios Plata y Diseño 1880-2012 se llevó a cabo de manera coordinada con los curadores Ana Elena Male y Juan Coronel Rivera, y se expone en el Palacio de Iturbide, ubicado en el Centro Histórico, hasta el 26 de mayo próximo. Con imágenes de Jaime López, Araceli Rivera, Notimex.